César ahora puede entrenar sobre su tabla de surf sin desplazarse a Pichilemo y Oliver acaba de empuñar por primera vez una raqueta de badminton para jugar con su papá. Estos importantes logros de dos pacientes de la Teletón son el resultado del trabajo de un grupo de estudiantes de distintas universidades convocados por Tikkun Olamakers. Esta ONG israelí realizó en Chile su primera Make-Tone bajo el precepto judaico de mejorar el mundo. Durante esta gran jornada de innovación social en la que participaron otros tres pacientes de Teletón, Pablo, Álvaro y Gabriela, se trabajó con la más avanzada tecnología de impresión 3D. Esto permitió desarrollar prototipos funcionales para los desafíos planteados. Lo bueno es que va a salir algo que va a servir. Ver la cantidad de personas y el esfuerzo que se pone en todo esto es bastante bonito. Una de las características de este proyecto es que los prototipos fabricados son de bajo costo y los planos quedan a disposición de todo el mundo. De esta forma se logra democratizar el acceso a soluciones para la discapacidad. Me da una satisfacción enorme de culminar esta actividad de innovación social que viene desde Israel, junto con Tom, con la comunidad judía de Chile. Y esperamos mucho llevar esta actividad del próximo año a las regiones de Chile. Tras 72 horas de intenso trabajo, la Make-Tone terminó con soluciones concretas y con el compromiso de seguir trabajando por la inclusión. ¡Tom Chile!